Todo esto ocurrió no hace mucho tiempo, durante una fría noche, en un colegio religioso de la provincia del Carchi, llamado Espíritu Santo. Tras acabar su jornada deportiva, el joven alumno, el cual estaba matriculado en dicha escuela, olvidó uno de sus libros, que trataba sobre la materia que al día siguiente tenía un examen. Por lo cual, en vista que el ocaso del sol avanzaba, decidió acudir a su escuela y recoger dicho libro. Una vez que el joven estuvo frente al gran muro que separaba las dependencias municipales de las docentes, decidió saltarlo y entrar por una de las ventanas que pudo observar que permanecía abierta. Una vez dentro, avanzaba con velocidad hacia su aula, pero algo ocurrió, al margen del joven intruso, cuando atravesó el umbral de la puerta de dicha aula. Al pulsar el interruptor de la luz, descubrió a una señora de avanzada edad, vestida con hábitos religiosos, sentada en uno de los numerosos pupitres. No es tarde ya, para que estés aún en el colegio niño, dijo la parente religiosa. El joven mostró inquietud, confusión y algo de miedo, pero una aura misteriosa relajó todas estas alteraciones en cuestión de segundos. Lo sé, pero olvidé uno de mis libros, y al tener el examen mañana, pues, decidí entrar sin permiso, respondió nervioso. No te preocupes, no diré nada de esto, añadió la misteriosa mujer. A cambio, tendrás que hacerme un favor. Dale esto mañana a la directora. Ella es buena amiga mía, y tengo que devolvérselo. Por supuesto, madre, mañana mismo se lo daré. ¿De parte de quién le devuelvo este rosario? Preguntó con amabilidad el joven. Ella ya sabrá de quién es cuando lo vea. Gracias, continuó la extraña. Ten buena noche, hijo. Hasta pronto. Ambos se despidieron intercambiando sonrisas. A la mañana siguiente, el joven buscó a la directora del centro y le entregó el rosario tallado en madera de color caoba. ¿De dónde has sacado esto? Preguntó la directora con un tono arisco. Me lo dio ayer una madrecita. No sé su nombre, pero dijo que la conocía a usted, respondió respetuoso el alumno. Este rosario era mío. Se lo presté a la madre Patricia. La madre Patricia falleció en nuestro internado hace tres años. Le colocamos este rosario en el cuello, en señal de religiosidad. El hecho de que no los puedas ver, no quiere decir que no existan. Adrenalina paranormal.